¡Decímelo en la cara! Si me odias, ¿para qué te casaste conmigo? Yo no elegí casarme con vos. Mi papá entró un día al cuarto y me avisó que me casaba. Me anunció cuál era la fecha de casamiento y me dijo cuáles eran mis obligaciones como esposa. Que tenía que dormir con vos, tener sexo con vos, besarte, masajearte los pies, hacerte la comida y caminar detrás tuyo. Pero pensé que eso era lo que querías, que es lo que quieren todas las mujeres. Sí, eso piensan. Pero ¿qué saben que queremos? Después viniste y me dijiste que querías que te diera un hijo. Y como yo no podía, me trajiste un hijo que ni siquiera era mío. Pero si vos amás a Isaac, Sara, por favor. Sí, ahora lo amo. Ahora lo amo porque es mi hijo. Pero yo no quería esa vida. Me reprochás que te engañé con Ali, pero ¿qué se suponía que hiciera? ¿Eh? Que dijera todo que sí, que me quedara callada, fingiendo, aburrida. Te escucho hablar y parece que me odias. Perdón, perdón, David, perdóname, pero yo no te engañé. Nadie me preguntó si me quería casar con vos. Y sí, odio ser tu mujer. Odio el conventillo y la gente que vive ahí. Odio la ropa colgada, el olor a comida, todos encimados, gritando. Pero, Sara, ¿a dónde vas? Está Isaac. ¿Qué te pasa? Hace meses que me dicen que Isaac no es mi hijo, que es tuyo y de Ana. Muy bien, quédenselo. Pero, Sara, ¿vas a volver? Sí, es mi hijo. Yo te voy a ir. ¿Ahora me interesa? No, 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 no. Yo te voy a ir. Gracias.